ECO 360 Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos nuestro Top 5 para esta noche. Hoy, en el Top 5 y el Top 4, nos acompañará el licenciado José Félix González, que es el fiscal electoral de la provincia de Chiriquí y actualmente, según disposición del licenciado Eduardo Peñalosa, fiscal general electoral, el licenciado González, encargado de la Fiscalía General Electoral. Con él vamos a hacer dos bloques. Vamos a hablar un poco de las investigaciones y todo lo que ha ocurrido y los señalamientos que hay sobre el rol de la Fiscalía Electoral en general. Y luego, en el Top 4, vamos a tener la oportunidad de conversar con el licenciado José Félix González acerca de esta discusión o este debate que hay acerca de la legitimidad con la que está ocupando el cargo o la ilegitimidad con la que está ocupando el cargo, dependiendo de los argumentos que consideremos. Esos serán los primeros dos bloques del programa. A partir del tercer bloque, vamos a estar con otro invitado, nos acompañará la señora Teresita Yanis de Arias. Con ella vamos a hablar de las violaciones a la intimidad, ya que Gustavo Pérez realizó señalamientos importantes en su declaración indagatoria, luego expectativas sobre la Asamblea Nacional y en el Top 1 hablaremos de la clase política, los partidos políticos y el estado en el que se encuentran ahora mismo pues estas organizaciones políticas. Recuerde que usted puede ver nuestro programa a través de www.ecotvpanamá.com y también ver todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, ECO TV Panamá. Arrancamos con el licenciado José Félix González. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de dividir esto en dos bloques, como le dije, pero antes de hablar de cualquier tema, para aprovechar de la mejor manera el tiempo, la pregunta cajonera, ¿cómo llega, desde cuándo llega y a qué cargo llega directamente el licenciado José Félix González? ¿Desde cuándo usted ocupa el cargo de fiscal electoral de Chiriquí? ¿Desde qué año? Hableme un poco de cómo llega usted a la fiscalía electoral. Sí, cómo no, gracias distinguido colega, gracias a los amigos televidentes. Definitivamente que nosotros estábamos trabajando en la parte pública hace muchos años. De hecho, estábamos trabajando en las actividades propias de litigar y también en la parte de asesoría jurídica a algunas instituciones. Nosotros llegamos en el 2010 a la Fiscalía General Electoral, como fiscal tercero del tercer distrito judicial en Chiriquí. Decidado por Eduardo Peñalosa. Exacto, a formar parte del equipo de trabajo de Eduardo Peñalosa. Una pregunta que creo que también es importante para situarnos al fiscal Eduardo Peñalosa, uno de los aspectos que se le criticaba o que se le critica es que era miembro de Cambio Democrático e inmediatamente saltó de ser miembro de Cambio Democrático a ocupar una fiscalía electoral. Quiero preguntarle si usted estaba en esa misma condición. ¿Era usted miembro de Cambio Democrático? Sí, cómo no. Acuérdese que también en nuestro país, distinguido periodista, la mayoría, el 90% de todas las personas que ocupamos algún puesto público, ya sea los magistrados del Tribunal Electoral, ya sea magistrados de la Corte, ya sea procuradores, tienen alguna relación con partidos políticos. Nuestro país es un país meramente político. ¿Pero era Cambio Democrático hasta asumir la fiscalía? Sí, cómo no. Y creo, según la investigación que estuve haciendo, pude leer que fue precandidato a diputado. No, yo fui candidato a diputado en el 2004. ¿Fue candidato a diputado? En el 2004. En el 2004. Sí, en el 2009 no fui candidato. Estaba yo haciendo unos estudios en los Estados Unidos y no fui candidato. Ok. Entremos en materia, ya que tenemos ese antecedente. Según la Constitución, que la tengo acá, que la estuve revisando, que seguramente usted la conoce bien, en algunos artículos muy específicos que hablan del sufragio, que hablan de Fiscalía Electoral, que hablan del Tribunal Electoral, se establece que las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio y específicamente dispone que el apoyo oficial, directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular está prohibido. O sea, se prohíbe el apoyo oficial a candidatos a puestos públicos. Sé que en el Código Electoral hay otras normas muy similares que desarrollan esta materia y también se establecen los delitos penales electorales, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, porque yo creo que hace un año se hablaba, hace dos años tal vez, o año y medio, cuando estaba en el proceso electoral, licenciado González, se hablaba de la posibilidad de utilización de fondos públicos en las campañas. Sin embargo, hoy, salvo que usted tenga otro concepto, parece que ya las evidencias son contundentes con respecto a la utilización de fondos públicos para campañas políticas. Podemos ir desde lo último, que son las declaraciones de Rafael Guardia en su indagatoria, diciendo cómo se repartían las bolsas de comida, a qué diputados se repartían, cuánto se repartió en millones de dólares en los últimos meses de campaña, hasta la enorme cantidad de denuncias que hubo en su momento. Le quiero preguntar a usted, ¿qué es fiscal electoral? ¿Se utilizaron fondos públicos en campaña política a su criterio? Mire, primero quiero aprovechar la oportunidad para decirle algo. Si hubo alguna falta o error que cometió el fiscal electoral Eduardo Pañolosa, fue trabajar en la soledad de los códigos, a la sombra de la norma, y no hacerlo en los medios de comunicación. Por eso que nosotros estamos en estos días aprovechando los medios de comunicación para abrir las puertas de la Fiscalía y decirle a la Nación qué es la Fiscalía. Usted hace una pregunta muy interesante. Mire, primero, recursos del Estado, el uso de recursos del Estado. Los diputados, según el artículo 206, numeral 3 de la Constitución, los investiga la Corte, no los investigamos nosotros. Los diputados regalaban neveras, regalaban estufas, regalaban lex, televisiones. Eso es verdad. Pero usted sabe que eso lo regalaban con dinero de partidas circunitales que estaban aprobadas en un presupuesto nacional, que estaban asignadas y verificadas por el MEF y por la Contraloría, y eso se ha hecho en nuestro país toda la vida, desde la era republicana. Hasta ahí va muy bien la respuesta. Sí. Pero mi pregunta, o mi repregunta es, ¿eso significa que no se usaron fondos públicos? Las autoridades electorales, en este caso la Fiscalía y el Tribunal Electoral, tienen que velar por la pureza y honradez del sufragio. Así es. ¿Es honrado un sufragio con fondos públicos? Ahí era donde iba a aterrizar en la respuesta que le estaba dando. O sea, eso fue una introducción. El hecho de que si se usó fondos públicos o no se usó fondos públicos, se va a determinar, le voy a decir, ¿en dónde? En este momento. Porque las impugnaciones es una falta administrativa. Se presenta ante el Tribunal Electoral. Ya nosotros hemos recibido todos los expedientes, en este momento, hace exactamente unas semanas atrás, de todas las impugnaciones, donde se va a determinar si hubo delito electoral por uso de recursos del Estado. Le adelanto. Nosotros tenemos el expediente 035-13 contra el PAN, donde tenemos todas las autoridades del PAN en investigación, el mismo Rafael Guardia, que está en otro expediente ahorita mismo. Ya le pedimos también el levantamiento del fuero. Tenemos también todas las personas que se le asignó las partidas del PAN. Es más, en este momento también estamos haciendo ya los oficios, porque usted ha oído en los medios que dice que hubo declaraciones del señor Guardia que dice que había un 10% o un porcentaje para un equipartido político. Correcto. Ya estamos oficiando también al Ministerio Público para hacernos parte de esta investigación. O sea, nosotros vamos a determinar en este momento si se utilizaron o no recursos del Estado. ¿Quién más va a determinar eso también? Las Fiscalías Anticorrupción, que también los magistrados del Tribunal Electoral le enviaron los expedientes a las Fiscalías Anticorrupción. O sea, pero yo lo que le quería decir a usted es que en el momento que se dio las elecciones, lo que estaba pasando se ha dado desde la primera época republicana. Yo le pregunté, perdón, para terminar, le pregunté a mi abuelo, abuelo, cuando usted votaba, que tiene 94 años, ¿usted le daban algo? Dice, sí, a mí me daban un machete, una botella de guaro y a la señora una paila. Entonces, o sea, los diputados han dado toda la vida. Eso puede ser cierto, pero no creo que debe ser un argumento que utilice la Fiscalía Electoral. No, no, yo no estoy utilizando como argumento. Yo le estoy diciendo a usted que en el momento, nosotros no... Bueno, en el momento... Los magistrados del Tribunal Electoral, en los procesos de impugnación que hubo, logró confirmar ciertas cosas a través de ciertas auditorías. Que se cometió una falta administrativa. No habló de... no es delito, porque hay un investigador delito. Bueno, así es. Pero es que nadie los estaba investigando, licenciado. Ah, sí. Y el Tribunal Electoral, a pesar de que eso se ha hecho siempre, usted puede leer, que me imagino que ha leído algunos de los fallos de las impugnaciones, ahí el mismo Tribunal Electoral reconocía que parte de la defensa de los impugnados, en muchos casos era lo que pasa, que eso se ha hecho siempre. Pero el Tribunal Electoral sí encontró los argumentos para concluir que se habían utilizado fondos públicos. No, no, para concluir que se dio una falta administrativa. Pero ahí está en el expediente que concluye cómo se miraban los cheques. Sí, sí, una falta administrativa. Pero si usted lee el 339, las 14 causales no habla de utilización de fondos públicos. No. Él concluyó que se dio una falta administrativa. Ahora nosotros vamos a determinar si se utilizaron o no recursos al Estado. La investigación está incipiente, hace un par de semanas nada más que estamos empezando con eso. Usted dice que el fiscal trabajó en la sombra de los códigos. Así es, aquí tenemos las pruebas, yo tengo las pruebas. Cuando comparamos estadísticas, que tal vez algo me quiere decir sobre eso también, en el 2009, según lo que se publicó en los medios, la Fiscalía Electoral tramitó 1.555 procesos. Es la cifra que se publicó. Y en el 2014, 311. Y cuando vemos la cantidad de millones de dólares que circularon en política y el tamaño de la campaña del 2014 desde el punto de vista económico, nos llama muchísimo la atención esta cifra y este bajón que no llega ni al 50% de los procesos. ¿Estas estadísticas son así? No, eso es falso y se lo voy a demostrar de una vez. Según la estadística de nosotros, que le voy a dejar una copia, leala, 2014 enviamos 402 expedientes a los tribunales de justicia electorales. 402. Ahora, eso fue en el año electoral 2014. Usted está hablando de que, escuchó en los medios y le voy a decir quién lo dijo. ¿Y 402 en el año 2014? Sí, enviamos. ¿Vesus 1.374? Ah, no, perdón. No, tramitamos 1.374. Y de eso se enviaron 402. Acuérdense que hay delitos que se archivan porque principios de oportunidad no constituyen delitos y todo ello. Entonces, primero, 402 expedientes enviamos a los juzgados. Segundo, mire, le doy esta prueba y léala. Ahora, el 26 de septiembre del 2009, Boris Barrio, actual fiscal general electoral, dio un informe ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, que eso está en los anales de la Comisión de Presupuestos, lo podemos verificar en sus archivos. Y él dijo, he tramitado 999 expedientes en este año electoral y he mandado 651, ahí está, la prueba se la dejo, a los juzgados. Esto es el 2009. Entonces, o ha pasado algo, o Boris Barrio le mintió a los diputados en ese momento, o el magistrado del Tribunal Electoral, Pinilla, que fue el que dijo esa cifra, mintió en este momento. Al fiscal Peñalosa se le ha levantado el fuero, antes de preguntarle eso, para salir ya del tema de los procesos que hubo, que usted los identifica como de faltas administrativas, y bueno, eso es un tema técnico de la ley electoral, ¿no? La fiscalía, cuando tenía su oportunidad en las audiencias, no acompañaba la tesis de los magistrados, en ninguno de los casos, a pesar de las pruebas que había recabado. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Mire, primero, la norma dice que no debe representar el Estado, a la gente, a las comunidades. Cuidar nuestros recursos. Exacto. Garantizar la pureza del sufragio. Exacto, y le voy a decir cuál fue el papel. Mire, primero, en la notificación que se nos da inicialmente de dos días, nosotros no podemos emitir, aquí está, le dejo también copia, que el fiscal se notificó dentro de dos días, en todos los 24 procesos. No hubo atraso como se atacó al fiscal. Le voy a decir algo. En esos dos días que nosotros dimos respuesta a una opinión, nosotros no podíamos dar una opinión concluyente, acuérdense, porque primero, después venía una audiencia, nosotros tenemos que ver qué aportaban en la audiencia. Y le puedo decir, personalmente, yo hice la audiencia contra el corregimiento, una de las tantas que hice, contra el corregimiento de Quebra de Piedra en Tolés, y al final de la audiencia yo le dije a los magistrados, aquí se usó recursos del Estado. Y le voy a decir por qué. Porque al representante le habían dado 163 mil dólares y no tenía factura en que lo había gastado. Y yo le dije a los magistrados, aquí se usó recursos del Estado. O sea, había audiencias donde sí nosotros decíamos que nos ateníamos al concepto de los magistrados, pero hubo audiencias donde nosotros sí decimos que se usaron recursos del Estado. Para cerrar este bloque, y luego que me pueda comentar en el bloque que sigue, los delitos penales electorales, y me corregirás si no es así, pues no soy experto en materia electoral, prescriben en tres años. Así es. Muchas de estas acciones o estos hechos que estamos viendo, si ocurrieron, vienen ocurriendo desde noviembre, diciembre de 2013 en adelante. Es decir, ya vamos por un año y un poquito más desde la Comisión del Hecho Oponible, si hay hecho oponible, y por ende corriendo un periodo de prescripción. Me preocupa que estamos ya sobre el año y que precisamente es en este momento que el fiscal Peñalosa se va de vacaciones, lo deja a este encargado, y hay ahora una discusión o un debate sobre si usted está ocupando legítima o ilegítimamente la fiscalía, y que lo que pueda ocurrir de aquí en adelante, con la entrada de la licenciada Seila Peñalba y recursos, porque usted ha hablado de la sala tercera, pueda seguir corriendo el término y esta situación afecte el término de prescripción de estos delitos, o de estas acciones que hay que investigar y confirmar que fueron delitos. Vamos a dejarlo hasta ahí, el licenciado José Félix González nos va a contestar y vamos a hablar del tema del cargo que ocupa en el próximo bloque. Al regresar, desafío en la Fiscalía Electoral, Pérez realiza señalamientos, expectativas de la Asamblea y la política. Ya volvemos. Gracias.